¡Suscríbete! Un domingo más, sean todos bienvenidos a este subprograma Hablemos de Mayombe. Hoy trataremos un tema fundamental para comprender las prácticas de la creencia afrocubana, conocida coloquialmente como regla congo o regla de Pablo Monti. Me refiero a la inquisi, concretamente a ese centro de poder que es eje central dentro de esta creencia. En un momento regresamos. ¡Suscríbete! Bueno amigos, ya de vuelta después de este pequeño espacio, como les decía, hoy vamos a hablar del inquisi. El inquisi en definitiva es, ya se le llame, ganga, unganga, enganga, caldero, prenda, fundamento, inquiso, tareco, cosita, tantos nombres, tantas formas de llamarle, en definitiva resumían lo que son las deidades espíritus, que son los poderes fundamentales con los que trabaja el Tata inquisi o la yaya inquisi. ¿Qué es un inquisi? Pues un inquisi es parte de la fuerza de la naturaleza, parte de un hecho de la naturaleza, de un suceso de la naturaleza que el Tata inquisi y la yaya inquisi, a través de procedimientos rituales, que se atrapa y subyuga a un objeto, ya sea un objeto con la forma que tenga. Antiguamente habían gangas de una forma, luego las gangas han ido evolucionando, pero también hoy en día se consiguen gangas con las mismas características que las gangas que se hacían anteriormente. Estos inquisi, por una razón u otra, se hacían de manera reducida en un principio, porque había que trasladarlo con mucha facilidad de un punto a otro. Si lo tenían en el palenque, había que trasladarlo cuando los ranchadores venían a cazar cimarrones. Si lo tenían en épocas de la guerra, pues normalmente no lo iban a dejar tirado en el monte, pues lo metían en un saco o lo metían dentro de un bastón o dentro de un conocido quini-quini muñeco de madera, que es una estatua de madera, igual que se hace en África. O lo tenían simplemente de manera reducida por tenerlo escondido. Ten en cuenta que era algo que estaba prohibido, muy prohibido, muy penado. Está toda la historia criminalística de Cuba, de la cual Fernando Ortiz escribió un tratado muy interesante que nos habla de la persecución a la que eran sometidas las religiones en épocas de la colonia y en épocas de la república también. Luego, cuando llegó un poco más la libertad religiosa y estos asentamientos o munanzos fueron trascendiendo de generación en generación, pues obviamente las gangas o los enquisi, las prendes fundamentos, como quieran llamarle, fueron creciendo. Porque una cosa es cómo se te entrega la ganga y otra cosa es lo que a medida de los años usted le va colocando como parte de reforzar su personalidad y crearle una nueva identidad que está muy relacionada con la evolución que va teniendo ese enquisi en su relación con el Tata-Enquisi o la Yaya-Enquisi. Un enquisi, como decía al principio, es una fuerza de la naturaleza que se atrapa y se mete en el caldero utilizando los procedimientos rituales y elementos que le son afines, elementos que en la naturaleza tienen sus mismas propiedades partiendo del principio de una máxima animista, de cualquier creencia animista que dice que lo semejante produce efectos semejantes porque todo lo que es semejante o parecido tiene influencias recíprocas. Entonces, si un pedazo de resina prende, es capaz de mantener el fuego, pues un pedazo de resina dentro de mi ganga, dentro de mi enquisi, pues es capaz de atribuirle a ese enquisi esa propiedad. Si, por ejemplo, un pedazo de un árbol, una raíz de un árbol o una corteza de un árbol tiene la propiedad de matar porque es venenoso, pues esa propiedad la va, yo la voy a atrapar a través de los procedimientos mágicos y va a atribuirle a ese enquisi la fuerza de utilizar ese veneno. Ese básicamente es un enquisi, tenga la apariencia que tenga. Hoy en día se estandarizaron los arquetipos de enquisi en caldero, con sus palos, con sus tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no siempre fue así y en muchas casas aún se conserva la tradición de hacerlos siguiendo otros parámetros. En cuanto a la enquisi, uno de los aspectos fundamentales que yo quería expresarles en este pequeño, en este corto capítulo sobre este tema, como saben, cada tema lo trataremos en varios capítulos para ir programa a programa, ir avanzando al conocimiento del mayombe, es algo que se tiene como asumido últimamente en los últimos años dentro del culto de Palomonte y uno escucha muchas veces, sobre todo a personas que han aprendido el palomayombe, el palomonte, lo han aprendido fuera del contexto religioso, es decir, no han nacido y se han criado dentro de un contexto familiar, social, de practicantes de la religión, simplemente han llegado a la religión dentro, fuera de Cuba por un problema y han sido iniciados y a partir de ahí la relación con el padrino y el ahejado ha sido esporádica, por lo tanto no se ha dado ni la convivencia, ni la necesaria participación activa dentro de la labor del munanzo o de la casa templo y sus conocimientos más bien son limitados porque se quedan solamente viendo el exterior y no profundizan en la creencia, piensan, piensan que pueden suplir esa necesidad de aprendizaje dentro del contexto, dentro del marco religioso del munanzo, la pueden suplir pues con libros, la pueden suplir con vídeos o programas como este o información en los foros o preguntándole a un tata que no conoce de nada que vive en otro país y esto es un gran error y una falsedad. Los programas como este están hechos y yo lo tengo concebido para orientar y para marcar unas pautas necesarias para aquellos que quieren indagar, profundizar y conocer más la creencia, pero obligatoriamente necesitan saber su linaje y sus tradiciones dentro del contexto de su casa de iniciación, dentro de su munanzo, porque muchas veces lo que yo puedo expresar no puede ser transpolado pues a otro linaje o a otra práctica ritual, eso tiene que enmarcarse dentro de lo que yo he aprendido y dentro de lo que yo he asimilado desde tantos años que llevo yo estudiando el Mayombe, ya tengo 44 y como siempre digo mis 21 años lo cumplí en Angola, 23 años aduro y sin guantes y nací dentro del contexto religioso me crié dentro de un contexto religioso, con lo cual se puede decir que llevo toda mi vida en esto a los 14 años ya yo tiraba chamalongo. Lo que le venía diciendo, estas personas que están desorientadas pues básicamente hacen una relación entre el enquisi y los orichas y te dicen no, cholanguengue es ochun, siete rayos chango, sarabanda es ogun. Señores, eso es un error, el palo es palo y el ocha es ocha es falso que las deidades, las deidades espirituales o enquisi, la ganga, los fundamentos de palo y monte sean una copia de los orichas, no lo es. Hoy en día, incluso por influencia de alguna regla como la quimbisa yo he visto en gangas, en enquisi de palo y monte, herramientas de santos y la conformación de la ganga pues incluso la atención que le dan, la comida que le dan, las ofrendas que le dan, todo está supeditado a esa relación, digamos de semejanza entre el oricha y la ganga, pero ganga es ganga y oriche es oricha otra cosa es que uno diga que chola tiene características que se parecen a ochun o que ogun tiene características que se parecen a sarabanda, pero eso no quiere decir en ningún caso que sarabanda es el oricha ogun en tierra de palo monte o que changó es el oricha, el perdón, el enquisi, siete rayos en tierra oricha. Eso es una gran equivocación. Muchos investigadores y religiosos y religiosos cubanos le llaman a eso santerismo dentro del palo monte. ¿Y por qué le llaman santerismo? precisamente porque han hecho una unificación de criterios que son en el fondo muy, muy diferentes, muy diferentes. Yo he visto gangas vestidas como chum, visto gangas vestidas como yemayá y te dicen es madre agua y te dicen hecho langüengue. No, no y no. Palo es palo y santo es santo. Por eso les digo es importante aprender dentro del contexto religioso de los munanzos, dentro del contexto de lo que son las enseñanzas transmitidas oralmente entre padrino o madrina y ahijado porque son aquellas que ellos recibieron en herencia y eso no se va a encontrar en un foro de internet, no se va a encontrar en un programa como éste, no se va a encontrar en un libro como los míos ni otros. Esos libros, esos programas, esos foros son para orientar, no para tomar conocimiento de ellos. En otro orden de idea y centrándonos en lo que hablamos hoy que es el quisi, por ejemplo, por ejemplo, los enquisi más antiguos que se tiene conocimiento en Cuba no tenían nombre de Siete Rayos, Sarabanda, Lucero. No, normalmente los congos o los criollos ya practicantes de la regla de Palomonte evitaban por cualquier razón decirle a la ganga o nombrar el enquisi el cual era regidor de la ganga. ¿Por qué? Nombrar la deidad. ¿Por qué? Porque si tú sabes el alma de que yo dispongo, pues tú vas a saber cómo neutralizarla por aquella ley también de religiones animistas que dicen que una fuerza superior anula una fuerza inferior o la contraria. Las gangas siempre les llamaba viramundo, remolino, desbarata compone, tratados, tratados que tenían que ver con la fundamentación pero en ningún caso el tratenquisi salía y decía mi ganga se llama Siete Rayos, viramundo, sube la loma, gajo de llano. No, ¿por qué? Porque guardaban el secreto de si la ganga, el quisi que trabajaba o el que era la edad que trabajaba en ese quisi era Sarabanda, era Siete Rayos, porque eso no le importaba a nadie. Los congos y los criollos hasta el otro día eran bien reservados. El fenómeno de internet ha abierto un poco las puertas a esto de divulgar. Yo veo con mucha sorpresa personas que ponen su nombre de palo en su perfil de Facebook o ponen fotos de su ganga o ponen incluso el nombre de la ganga cuando eso de verdad es algo que si tú puedes usar el nombre de una persona para influenciar a esa persona y trabajarla o una foto de una persona para influenciar y trabajarla puedes hacer lo mismo si tienes la fotografía de un quisi de una persona o tienes el nombre de una persona porque le vuelvo y le repito, lo semejante produce efecto semejante. Lo que es semejante o parecido tiene influencia recíbala con lo cual se pueden trabajar porque hay otro principio que es la ley de contacto. Una cosa que haya estado en contacto con otra y al separarse y ejercer sobre una se ejerce inevitablemente sobre la otra. Por eso es que se usan palos, un pedacito del palo, un pedacito del animal, un pedacito del mineral porque representa ese animal vegetal o mineral. Pues si yo tengo la fotografía tuya, podré trabajarte. Si tengo tu nombre, podré trabajarte. Si tengo tu rastro, podré trabajarte e influenciarte. Por lo tanto, si tengo la fotografía de tu ganga, el nombre de tu ganga y el rastro de tu ganga puedo hacer lo mismo con la ganga. Esos son vicios que se han ido adquiriendo quizás por desconocimiento, quizás por mala enseñanza, quizás por un poco de presumir de ego. Hay mucho ego en todo esto y ha traído como consecuencia pues un poco de libertinaje dentro de las prácticas del palomonte y que personas no autorizadas, iniciados, que no tienen la suficiente experiencia pues se hayan lanzado a dar una imagen de la religión que es muy equivocada. Pero volviendo al tema de los enquisi, que es el que nos ocupa por el tiempo, como les digo, se nos echa encima y se acaba muy rápido. Volviendo al tema de los enquisi, como les decía, los nombres de los enquisi no se revelaban. Como tampoco se revelaban los nombres de radiamiento, mucho menos la firma. ¿Qué ha sucedido hoy en día? Que en este santerismo que yo le estoy hablando, pues yo he visto, he visto con mis propios ojos una monta de una ganga que es exactamente una monta común en los locos de santería y te dicen que eso es una madre de agua. Eso es falso. Eso es falso. Santo es santo y palo es palo. La regla que invisa lo mezcló todo. Vamos a hacer un programa exclusivo sobre la regla que invisa. Es verdad. Pero ni tan siquiera la regla que invisa llegaba a unos extremos a los que se ha llegado hoy en día. Yo he tenido la oportunidad de, como ustedes saben, de viajar por África. He viajado mucho. De hecho, he vivido en África. Y puedo asegurarles, asegurarles al 100%, lo digo yo con toda responsabilidad, pero lo dicen otras muchas personas, que yo he visto en África, enquisis, que son exactamente igual que los enquisis que he visto y que conozco en Cuba. En la forma de montarse, en la forma de culto, en la forma de darle nombre y en su propósito mágico. Bueno, existe una correspondencia en nuestras tradiciones afro-cubanas de la regla de Palomonte o Palocongo, una correspondencia íntimamente relacionada con el culto africano. Hay enquisis que en África no existen, solo existen en Cuba. ¿Fueron fundamentados en Cuba? Sí, pero hay otros como en Sassi, que llegue usted a la parte del Congo que llegue, en Sassi es en Sassi y en Cuba en Sassi es en Sassi. Y que yo sepa, no se monta, ni usa herramientas de Changó, del oricha Changó, ni tiene mucho que ver en realidad mitológicamente con el oricha Changó. Changó en Sassi es una fuerza de la sobrenatural. Changó fue un rey, luego convertido en deidad. Fíjense la gran diferencia que hay en esto. Y sobre todo, un aspecto importante que vamos a tocar como tema final. Volvemos. Y sobre todo, un aspecto importante que vamos a tocar como tema final. Bueno amigos, y ya para concluir, como les decía al inicio de la pausa, un tema que me gustaría dejar en el pintero y es referente al enquisis y la forma de tratar el enquisis. Mucha gente hoy en día adoran a los enquisis, adoran, escuchen bien la palabra que uso, adoran a los enquisis, idolatran a los enquisis, como si los enquisis fueran santos de iglesia. Los atienden y los cuidan como si fueran niños. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque un enquisis ni es un santo de iglesia, ni es un niño. Es una fuerza numen de la naturaleza con poderes sobrenaturales que el tata enquisis o la yaya enquisis construye para darle personalidad. Y la relación que hay entre el tata enquisis y el enquisis es una relación equitativa. Quiere decir que el tata domina el enquisis a la vez que el enquisis domina la parte energética del tata, porque de ahí el tata se alimenta. Esto es importante porque ofrendarle al enquisis más de lo debido por el exceso de adulación o de idolatría, pues lo que conlleva es a perjudicar la parte energética del tata. ¿Cómo hacer lo contrario? Dejarle de ofrendar, pues puede conllevar inmediatamente a un debilitamiento de las fuerzas del tata enquisis. Esto es un tema que da para mucho. Lo trataremos en el programa que trataremos sobre las ofrendas, el por qué las ofrendas y cómo deben hacerse las ofrendas dentro del contexto del mayombe. Pero es algo que quería dejar puntualizado ya que me parece que no se tiene muy en cuenta a la hora de la relación con las gangas, prendas enquisis fundamentos, como quieren llamarle. Una vez más les agradezco el tiempo que dedican a ver el programa. Les agradezco muchísimo que me den la oportunidad de expresarme y les pido de favor a todo el que pueda que comparta estos vídeos en las redes sociales, que comparte estos programas en las redes sociales, que los compartan los foros, que los compartan en el contexto de su munanzo, con sus ahijados, que si se generan dudas, las hagan pública y por privado. También lo pueden hacer públicamente. Puede gustarle, puede no gustarle, pueden entenderlo, puede uno hacerme explicar, pueden estar contrario a aquello que yo expreso. No pasa nada. Podemos debatir con un debate de altura, con respeto y siempre y siempre intentando aprender. Yo mucho de ustedes y ustedes lo poco que humildemente yo puedo aportar para que esta creencia sea un poquito, un poquito más entendida y menos estigmatizada y condenada por la sociedad. Hasta aquí este programa de la enquisi. Como siempre, próximo domingo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!